Cierra los ojos y escucha Ah, solo escucha tu corazón Que lata el ritmo de millones de corazones Yabulani, yabulani, que hoy hay mil razones Todos queriendo lo mismo, todos sintiendo lo mismo Tu fuerza será tan grande como tus deseos ¿Dónde estarás mañana? ¿Dónde te lleven tus sueños? Somos hoy triunfadores, somos hoy vencedores Yabulani, Yabulani, vamos a celebrar Hoy seremos grandes, hoy en una misma voz Eh oh, eh oh, vamos a celebrar Eh oh, eh oh, vamos a celebrar Si podemos verlo, podemos obtenerlo Basta con quererlo, nos lo merecemos Y el cielo brillará, si solo damos más Hoy seremos grandes, hoy en una misma voz Eh oh, eh oh, vamos a celebrar Eh oh, eh oh, vamos a celebrar Vamos a celebrar Eh oh, eh oh, eh oh, vamos a celebrar 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 Ero 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 Gracias por ver el video.